La sonrisa de ellos fue plena. Papá Noel llegó al hospital de pediatría y fuertemente custodiado. Uniformados de la Escuela de Formación de Agentes de Policías juntaron más de 300 juguetes en una cruzada solidaria para niños humildes. Entre los camaradas, decimos nosotros, decidió la idea de reunir, de recolectar juguetes ya sea para niños y niñas para poder repartir en estas fiestas. De modo de acompañamiento, también sabiendo que estamos juntos con ellos y bueno, lo que es también el lema de nuestro instituto del IFOTEP que es educar para hacer y servir. Desde ese lado poder también acompañar a esos niños que muchas veces, bueno, la mayoría a veces no tienen la familia o no tienen los medios necesarios para recibir un regalo. Son una totalidad de 270, 280 aspirantes, de los cuales cada uno tenía que traer un juguete. Nos pusimos de acuerdo y bueno, las chicas, el plantel femenino traía un juguete para niñas, para chicas y los masculinos para un juguete para los niños. Es decir, que nos dividimos y nos pusimos de acuerdo y hablamos, pelotas, en el caso de los varones, pelotas, autos, muñecos, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, de nuestro lugar, nuestro humilde hecho para que puedan, de alguna manera, regalar una sonrisa. La permanente vocación de servicio llevó esta Navidad una sonrisa a muchos niños. La idea es esa, acercar nuestra policía a la comunidad. Ellos recién comienzan con esto. Entonces, la verdad que este lema a nosotros, de decir, de permanente vocación de servicio, también se lleva a cabo con esto, de llevar, acercar a la comunidad a la policía. Ellos son aspirantes, ellos ingresaron hace poco y ya tienen estas propuestas. Me imagino que cuando sean realmente, porque ellos todavía están en la etapa de formación, van a seguir con estas propuestas que la verdad que nos alegró a nosotros porque nació de ellos.